Hace más de una semana la situación de desespero, tristeza y angustias apodera de esta familia de la ciudad de Barranca Bermeja. Un adulto mayor requiere con urgencia ser atendido por su EPS en la cual no tiene respuesta hasta el momento. Una hernia inguinal a punto de explotar es la causante de su constante dolor. Este adulto mayor, en compañía de su esposa, quien también padece una penosa enfermedad, solicitan ser atendidos. Hace más de una semana estamos bregando con él para que le operen una hernia que se les va a estrangular, que Dios no lo permita, pero está ya que se le revienta y hemos hecho todas las vueltas y llevándolo al puerto de salud, haciendo todas las vueltas que hay que hacer y es la hora y todavía no han tomado medidas para poderlo operar. Esta pareja de adultos mayores se encuentran en el abandono. Solo sus vecinos, congregación de su iglesia y nobles corazones que los ayudan en algunas ocasiones, es el apoyo que ellos reciben. Tienen un problema porque están pagando arriendo, pero como no han podido pagar el arriendo, los quieren sacar o están en proceso de echarlos a la calle. Él muriéndose con esa hernia y la señora tiene trombosis. Entonces le dio trombosis y anda, yo creo que ya la vieron cómo está. Entonces mi petición a la solidaridad de Barranca Bermeja, yo sé que Barranca Bermeja, nosotros somos muy solidarios. Hoy el llamado que hace el representante de la asociación Alegre Despertar es tener el apoyo de las familias barranqueñas, quienes se han caracterizado por atender el llamado a la solidaridad en casos como estos. Tristeza y soledad se vive en este humilde hogar, sin embargo el amor y la fe en Dios entre esta pareja los mantiene unidos. Andan con los servicios públicos colgados, están debiendo luz y agua, cualquier momentico de esto vienen y les mochan el agua y ahí sí que peor, les quitan la luz, ¿cómo sería? Y el arriendo, están debiendo arriendo, por eso los van a echar, por eso ya hay un proceso jurídico para echarlos de acá a la calle y entonces ellos necesitan recursos para ponerse al día con esos servicios y que pronto alguien le ayude por ahí para conseguirle un lotecito, alguna cuestión de dónde lo pueden llevar a alimentación, porque tienen comedor, pero el comedor es por dos meses y eso se vence ahorita en septiembre. Si usted desea contribuir en ayudar a estos adultos mayores que no cuentan con nadie en sus vidas, pueden comunicarse con Ángel Miguel Solano al 317-454-9960 o con Marta Guzmán al 313-367-6427.